Lionel Messi confirmó que se quedará en el Barcelona para la temporada 2020-2021, precisamente hasta junio del próximo año cuando su contrato con la entidad azulgrana llegue a su fin. Si bien se vivieron días de tensión e incertidumbre en Barcelona, tras el famoso Burufax, donde el astro argentino reveló su deseo de no continuar en el club que viene defendiendo por 20 años, en una entrevista para el portal Gold, el delantero expuso desde la comodidad de su hogar los motivos que lo llevaron a enviar dicha notificación y el porqué de su decisión final. Sin embargo, en el programa español El Chiringuito, revelaron los cambios de discurso que Messi tuvo a lo largo de la última temporada. Declaraciones que sin duda revelan cómo sus decisiones fueron tomando rumbos diferentes sobre su presente deportivo y el entorno en el club azulgrana. El 9 de octubre de 2019, el delantero argentino dijo a la radio catalana RAC1 que el plantel del Barça cuenta con grandes jugadores y se mostró muy seguro en la posibilidad de ganar todo deportivamente, defendiendo al proyecto del club de las aspiraciones que se fueron truncando a nivel de Europa con la Champions. Tenemos un plantel con grandísimos jugadores y tenemos un plantel como para poder optar a ganar todo y creo que en estos últimos años siempre obtuvimos ese proyecto ganador. Los dos últimos años fue culpa nuestra no poder conseguir la Champions por la manera que quedamos eliminados, no fue por culpa del proyecto. Siguiendo con ese discurso, el 20 de febrero del 2020, a mitad de la pasada temporada, le dijo al diario Mundo Deportivo que en muchos momentos tuvo la oportunidad de salir del club. Incluso hubo entidades dispuestas a pagar su cláusula, pero que en ningún momento pensó en salir del Barcelona. En muchos momentos tuve la oportunidad de salir del club, incluso muchísimos clubes que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula, pero la verdad que nunca en ningún momento se me pasó irme y ahora tampoco, ¿no? Vuelvo a repetir, si el club quiere por mí no hay problema. Todas estas declaraciones cambiaron. Y en su última entrevista brindó razones que se alejan a las ideas que defendía. Ahora Messi, con ganas de conocer y conquistar nuevos retos en su carrera profesional, disputaría su última temporada como jugadora azulgrana. Por otro lado, Barcelona ve cada vez más cerca el inicio de la temporada, por lo que sin duda alguna, el retorno de Lionel Messi a las prácticas significará un envión anímico muy importante para el comando técnico de Ronald Koeman y el resto del plantel. El delantero argentino tiene programado recurrir a la ciudad deportiva Joan Gamper recién el lunes. Pero antes de unirse a los entrenamientos, debe recibir el visto médico después de pasar los exámenes de descarte de coronavirus. Razón por la cual el departamento médico del club envió un equipo especializado a su casa en Casteldefels para que se someta a las pruebas de PCR.